Bueno, es un placer tener con nosotros aquí a un amigo, José Rijo, quien ustedes saben que fue asesor del Senado. Él es economista y se considera uno de los expertos más connotados de la República Dominicana en materia presupuestaria. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y, por supuesto, no podría ser un momento más oportuno que este para hablar del proyecto de presupuesto que ya está en el Congreso Nacional para el año próximo. Cuéntenos. Para mí es un privilegio, Adalberto, Juan Bolívar, amigos y amigas, esta valoración que hace en este medio. Porque para mí nos obliga. Pero simplemente lo que hemos hecho es tratar de dedicarnos a darle seguimiento a lo que todo ciudadano debe hacer. Al presupuesto general del Estado, que se supone que es el instrumento de desarrollo del país. Se supone que es el plan de acción que el gobierno va a ejecutar y que tiene que ceñirse a lo que establece la Constitución y es que el presupuesto general del Estado es una ley. Es una ley que tiene que ser cumplida porque cuando el Congreso aprueba la ley de presupuesto general del Estado, lo que le está es autorizando al gobierno a que gaste conforme a la ley. Entonces, todo el mundo debe de preocuparse. Nosotros vivimos a final de año, cuando llega el proyecto de presupuesto al Congreso, es que comenzamos a preocuparnos por discutir estas cosas. Pero en enero, en febrero, en marzo, abril y mayo, se está discutiendo el presupuesto del año que viene y no sabemos mucho de cómo va el presupuesto de este año. Entonces, ¿cómo se planifica si tú no tienes en cuenta qué has logrado en el presupuesto que está en ejercicio, que está en ejecución? ¿Cómo es que tú asignas recursos sin evaluar cómo va a terminar esa institución en el año corriente? Y ese es uno de los grandes debilidades de la elaboración del presupuesto en la República Dominicana, que simple y llanamente lo que se hace es un incremento cada año, que no responde a una planificación. Es tanto así que la política presupuestaria debe ser aprobada la primera semana de julio por el Consejo de Ministros y el Presidente de la República no convocó al Consejo de Ministros para conocer primero las orientaciones, las políticas, las metas. Pero eso te lo inventaste tú. No, no, eso lo dice el párrafo 3 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto 4.23.106. Dice eso, que en la primera semana de julio... Pero qué sorpresa que diga una cosa de ley y no la catemos. No, es que la ley aquí se cumple o se debe cuando le conviene. Ese es el problema. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la ejecución de este año, encontramos que el Ministerio de Educación, su proyección de ejecución es que llegue a un 84%. De lo presupuestado. De lo presupuestado, no al 100%. Es decir, de 109 mil millones de pesos que tiene presupuestado el famoso 4%, terminará con unos 92 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el incremento que se le está haciendo a educación real? ¿Cuál es la conclusión de que va a terminar solo con 92 mil? Bueno, el 84%. ¿A qué mes es que te tiene? A septiembre tenemos el 62%. O sea, esos... Faltando tres meses. 62% en tres cuartas partes del año. Ajá. En tres cuartas. En tres cuartas partes del año. Y el mayor gasto recorrido, julio y agosto, con el inicio escolar, ya prácticamente se cubrió. ¿No? Y la política... No se pueden pagar contratos ya vencidos, obras en proceso de construcción, cubicaciones no saldadas. Mira. Rápidamente. El desorden es tan tal, y la falta de planificación es tan tal, que originalmente para construcción de escuelas, ampliación y rehabilitación de planteles escolares, se presupuestó, se aprobó 34 mil millones de pesos. Al mes de septiembre, el Ministerio de Educación, de manera administrativa, violando la ley, le quitó y lo bajó a menos de 15 mil millones de pesos. La mitad. Los fondos destinados a construcción y ampliación de escuelas. ¿Y a dónde se fueron? Esos otros... A educación media, a educación básica, porque no contemplaron una serie de incrementos que se iban a dar con la incorporación de nuevas aulas, ¿no? Con lo de la tanda extendida, con el aumento de acerca del 10 o 11 por ciento de... Pero eso está corregido... De la matrícula. Eso está corregido administrativamente. Administrativamente. Pero para tú pasar de un programa como es el programa 17 de construcción al programa de educación básica, eso es competencia del Congreso. Se tiene que someter un proyecto de ley modificando la ley de presupuesto. Pero si seguimos analizando, cogemos turismo, por ejemplo. El Ministerio de Turismo, con 1.300 millones de pesos presupuestados, su proyección de ejecución es 2.156 millones de pesos. Es decir, un 60 por ciento terminará el Ministerio de Turismo ejecutando. ¿Cuánto que proyecta? Un 60 por ciento. No, pero... 2.156 millones. Pero tú dices que 1.300. 3.600. Lo aprobado para el año. Ah, 3.600. 3.600 aprobado. Y se proyecta que termine con 2.156. Y uno dice, ¿y qué es lo que pasa? Ah, pero hay alrededor de 1.300 millones de pesos que están consignados en el presupuesto de turismo para construcción en las áreas turísticas. Ahí está la carretera Ubero Alto-Miches. Pero de ese dinero no se ha usado un solo centavo. Pero esa carretera no está en construcción. Está terminándose. ¿Y cómo que no se ha usado entonces? No se registra el gasto en el Ministerio de Turismo. Y como ese gasto no se está registrando... Si se registraran esos 1.200 millones de pesos, eso tendría que sumarlo al déficit. Si no lo sumamos y lo estamos haciendo con un financiamiento fuera del presupuesto, el déficit lo estamos ocultando. Así pasa con la carretera de la circunvalación de Baní, de Asua, la carretera del 15 de Asua a Barahona, de la circunvalación norte de Santo Domingo. Ninguno de esos gastos se están registrando en el sistema de gestión financiera del Estado. Y por lo tanto... ¿Y de dónde salen esos gastos entonces? Esa es la explicación que tiene que dar el gobierno. Porque el Ministro de Obras Públicas dijo en una ocasión que se iban a hacer con el feidecomiso que se estaba conformando con el Banco de Reserva a partir de los ingresos que iban a generar los peajes, cuyo monto para el año entero era nada más de 500 millones de pesos, lo cual no alcanza para nada, no alcanza para toda esa carretera que está en ejecución. ¿Lo que se recibe? ¿500 millones? ¿500 millones de presupuestos? Bueno, la consecuencia es que hay un subsidio a la carretera. Más de 2.000 millones. Hay una sola carretera que tiene que ser... Sí, 2.200 millones de pesos. El año que viene son 2.500. El año que viene va a subir a 2.500. 2.500. Esa es la carretera Samaná. El peaje Sombra. A pesar de que pagamos, ¿cuánto es? 900 pesos en una sola vía. Hace tiempo que no la usó. En una sola vía, 900 pesos. Entonces, o uno toma el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se supone que debe ser un ejemplo en la planificación. ¿Por qué de planificación? Es quien determina la clasificación funcional, la estimación de... ¿Y qué pasó ahí? 2.930 millones de pesos presupuestados para el año 2014. ¿Cuánto va a terminar ejecutando? 1.715 millones. Vamos a ver por último a Salud, para que entremos en el presupuesto de ahora. Pero fíjate, ¿qué es lo que yo quiero decir? Se presupuesta para el Ministerio de 2.990, pero nada más va a ejecutar 1.715. Pero se está poniendo, para el próximo año, 2.967 millones de pesos. Es decir, se está presupuestando el mismo monto de este año sin evaluar por qué no se ejecutaron más de 1.200 millones de pesos. Pero, ¿y a dónde van entonces esos fondos que en todas partes...? No existen. No existen. ¿Cómo que no existen? No, porque lo que no se ejecuta en el año, simple y llanamente, no existió. Sí, pero no existió, no se ejecutó, pero se supone que había una fuente que iba a alimentar esos ingresos. No llegaron los recursos. ¿Se fueron para otro lugar o no aparecieron? No, no aparecieron los recursos. ¿Y cuáles son los recursos que no le han ingresado el gobierno? Porque las recaudaciones están dentro de lo previsible. Incluso con un aporte de fuentes no previstas por impuestos de traspaso de acciones extranjeras. Que debieron de ir al Congreso. Bueno, pero que incluso elevan algo los ingresos sobre los presupuestarios. Así es. Por ejemplo, los 11 mil millones de pesos que generó la venta de Tricón, esos fueron incorporados como ingresos corrientes estimados en el año 2014, lo cual no es cierto. Esos 11 mil hay que quitarlos para el cálculo del déficit. Porque esos gastos que se generaron con eso tienen que ser especificados en una ley. ¿Cuál ha sido el problema del gobierno? Por ejemplo, el Banco Mundial, en materia de financiamiento, tanto para apoyo presupuestario como para proyectos de inversión específicos, había unos 13 mil 600 millones de pesos presupuestados. Al 30 de septiembre, nada más de desembolsado, 4 mil millones de pesos. O sea que un 29 por ciento en 66 por ciento, no, el 75 por ciento del tiempo. Sí, ya, es decir, faltando tres meses, le falta por desembolsar el 70 por ciento. Es al revés. Al revés. El tiempo debía haber desembolsado el 70. El 70 y solamente desembolsado el 30. Pero José, en el caso energético, por ejemplo, que volvemos este año teníamos 41 mil. 42 mil millones de pesos. Es decir, eso era mil millones de dólares. Más o menos. Menos porque estaba... Lo que menos estaba al 43.60. O sea, 950 millones, digamos. Pero el año pasado pasó lo mismo y el déficit a cuánto se envió? A casi 1.200 millones de dólares. Entonces, esto, este año, este año... Va a terminar como en 1.400 millones de dólares. Del déficit. Del déficit, del déficit de la CDEE. ¿Cuánto se ha ejecutado de lo previsto que se... De los 42 mil se ha podido enviar 32 mil millones de pesos de transferencia a la CDEE. Ah, pues ahí está bien, ahí no se va a pasar. Va, va. Pero ahí no está contemplado los atrasos que se van generando porque lo presupuestado no se corresponde a la realidad. Es decir, lo que el gobierno dispone para nueve meses no es para el año completo. Porque de esa manera que se presupuesta, al momento de presentar el déficit, es menor porque estoy subvaluando un gasto. Al subvaluar un compromiso como es la transferencia a la CDEE, el déficit que presento es menor. Eso explica la deuda con los generadores que llega a 900 millones. Claro, porque cada vez hay algo que se va quedando en el pago de ese financiamiento. De esos 900 millones de dólares, una parte, al fin de cuentas, es de lo que va a poner el subsidio el gobierno. Fíjense que el año pasado hubo... Pero no lo ha pagado. No, el año pasado hubo que hacer un préstamo con el banco de reserva de 250 millones de dólares al final de año. ¿Cuál es su valoración? Sobre el Salud, que me preguntaba, sobre el Ministerio de... ¿Dónde está Salud? ¿Está tan mal? No, no está tan mal. Presupuestado, 60.298 millones de pesos. ¿Cuánto está presupuestado para el próximo año? 60.949 millones de pesos. Lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo es posible que se puede presupuestar para que no tome en cuenta ni siquiera la inflación que se está considerando en el mismo presupuesto? Bueno, es que el monto del presupuesto no está por debajo de la inflación, es 3% de incremento que tiene el presupuesto del próximo año. Bueno, pero a la presidencia se le está incrementando. Y por debajo de la devaluación. Pero a la presidencia se le está incrementando en 7.800 millones de pesos. Ah, pero a la presidencia... Entonces, ¿por qué no ponemos mitad en mitad? Parece que de verdad que vamos a trabajar para la relación. Bueno... El porcentaje de ejecución del presupuesto de salud... Salud pública va a terminar con un 92%, 94%. No va a ser 100%. No, no. Terminará con 55.000, 56.000 millones de pesos. Y globalmente, de todo el presupuesto... De todo, el 96% será ejecutado. El 96%. El 96%. Porque el componente de administración de deuda pública... Ese se llevó... Ese se lleva el 100%. ¿No? Ahí no se falla. Y ahí hay 179.000 millones de pesos. Pero, ¿cuál es la valoración global sobre el proyecto de presupuesto? Que supongo que usted lo ha estudiado muy bien ya. ¿Qué ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso? Mira, lo primero que yo digo sobre ese proyecto es... Que no responde... Que no es verdad que se está haciendo presupuesto por resultado. Y lo estamos viendo cómo se está terminando este año... O sea, que no se tome en cuenta lo que se ha ejecutado en el año. Ni metas, ni nada. Es decir, que eso es una... Esto es teoría. La demostración de este proyecto de presupuesto es... La postergación, por parte del presidente Danilo Medina... De cargar con el costo político de un pacto fiscal. Para mí, el proyecto de presupuesto... Es mantener una estructura deficitaria y clientelar... Y populista para mantener su popularidad... Y no enfrentar los graves problemas que tiene nuestro sistema. Y eso no es lo que hemos hecho durante muchísimos años. Entonces eso lo se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Porque el presidente y sus funcionarios han dicho... Que postergan la discusión del pacto fiscal para el 2016. Pero la estrategia nacional ordenaba que fuera... A los tres años. Es decir, en el 2015. A los tres años de promulgación lo establece. La ley 1.12. Y la estrategia de desarrollo fue en el 2012. En enero del 2012 se promulgó. Entonces en enero del 2015... De acuerdo al artículo 36... Había que comenzar ya con el pacto fiscal. Y una de las patas del pacto fiscal es revisar lo que es... El gasto tributario. Pero faltan tres meses a lo mejor de aquí ya se impide. No, no. Es que el proyecto de presupuesto te lo impide. Ah, que ya, verdad. Es que ya. No. El proyecto de presupuesto te impide un pacto. ¿Por qué lo impide? Porque no hay forma de modificar. Solamente que el presidente asuma su responsabilidad. Retire el proyecto de presupuesto. Y convoque ahora el pacto fiscal para redefinir la estructura de ese proyecto de ley. Pero eso no está en la mente de él. Pero se puede discutir en el 15 y se aplica en el 16. No, no, no. Eso se va a dejar. Es que hay que llegar al 16 con la mayor alta de popularidad. Y el que venga en el 16 asuma el costo político. Pero ¿por qué dice que el proyecto es populista? Si en realidad no hay un aumento significativo. Porque no responde. Deja ver un 3% de incremento. No responde a la racionalización del gasto. Y no responde al mandato de la Estrategia Nacional de hacer el pacto fiscal. Una de las condiciones del pacto fiscal ¿cuál es? La revisión de la estructura presupuesta tributaria. Y una de esas son los gastos tributarios. ¿Cuántos son los gastos? El gasto tributario es cuando usted compra una medicina, usted deja de pagar un ITEBI. Ese ITEBI que usted deja de pagar, el Estado lo calcula como si lo recibiera. Y lo considera como un gasto tributario. Es decir, un ingreso que debería ser recibido, que no se recibió. ¿Cuánto es el gasto tributario para el próximo año? 200 mil millones de pesos. Tanto es 200 mil. El 6.7% del Producto Interno Bruto. ¿Pero en qué incremento tiene relación este año? ¿Este año eran ciento y pico mil? O 188 mil. ¿No? El problema, el ITEBI sube a unos 12 mil millones de pesos. Más, no, unos 8 mil millones de pesos, porque la exención de ITEBI es de 96 mil millones de pesos. Es decir, que el ITEBI es un componente alto de esta estructura, casi el 50% del gasto tributario. En donde hay 53 mil millones que le corresponde a la generalidad de la gente. En cambio, la generación en salud de ITEBI hay 17 mil millones de pesos que no se pagan por concepto de ITEBI. Igualmente que en educación hay 9 mil millones. Pero eso es gana de calcular, porque ¿para qué van a calcular eso como un gasto fiscal si esos impuestos nunca han existido en el país? A la medicina, por ejemplo. Porque si se generaliza... Ah, si se pusieran esos impuestos... Si se generaliza... No, porque para subir la presión tributaria, tú tienes necesariamente que quitar esto. Pero hay, por ejemplo, 25 mil millones de pesos de patrimonio. De exenciones. En el patrimonio, empresa, entonces. No. Ahí están las viviendas, por ejemplo, de mayores de 65 años, que no pagan impuestos. Ajá. No. La única vivienda. La única vivienda. Las exenciones de los 6 millones de pesos. Y no es justo eso. Mira, lo justo es que todo el mundo pague impuestos. Un mínimo. Un mínimo, pero que todo el mundo pague. No es posible seguir con una tasa de ITEBI de un 18%. Si tú generalizas y pones todo a pagar ITEBI, y le pones un 6%, vas a tener más recursos que con un 18 con exenciones. No, pero espera que no exagere. De 18 a 6 no vas a tener más. Es que las exenciones son las que permiten las evasiones y las ilusiones. Igualmente que el impuesto sobre la renta. De impuesto sobre la renta hay 23 mil millones de pesos exentos. De impuesto sobre hidrocarburo hay 28 mil millones de pesos. De lo cual el 22 mil es una exención a la generación eléctrica. Entonces, nosotros estamos subsidiando por un lado y estamos exonerando por otro lado. Es decir, que es un doble subsidio que se requiere. Pero es un círculo vicioso, porque si tú le quitas eso, le van a cargar el costo a la energía a las empresas y a los hogares y a todo el mundo. Y entonces va a agravar por otro lado. Pero es la discusión que hay que llevar a la República Dominicana. Y eso conlleva problemas. Es decir, que esto del presidente no ha querido enfrentar lo de la reforma tributaria. Porque aquí tiene que verse eso. Y el tema de la deuda, Rijo. Bueno. ¿Otra vez se recurrió al endeudamiento para poder financiar el presupuesto? Yo quiero insistir en algo. El presupuesto es una ley. Una ley que tiene 60 artículos. En esta ley el gobierno dice... El gobierno dice que va a tener un déficit de 74 mil millones de pesos. Y que lo va a financiar con fuentes financieras. Sin embargo, en el mismo proyecto de presupuesto, el gobierno me está diciendo a mí que no sabe si lo que él está planteando de financiamiento lo va a lograr. En el artículo 57 del proyecto de ley se lee lo siguiente. Se autoriza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a modificar la distribución y o la composición de las partidas de las fuentes financieras del financiamiento neto del déficit del presupuesto del gobierno central contemplado en el artículo 4 de la presente ley. Es decir, de antemano... La misma ley la autoriza a modificar lo que está aprobando. Lo que está aprobando en el artículo 4. ¿Cómo va a ser? Pero aquí está. Es que para analizar el presupuesto hay que analizar el proyecto de ley, el articulado. Por ejemplo, las restricciones presupuestarias que hay, eso son... Porque el presupuesto cada año se pone un artículo, por ejemplo, el artículo 21, y dice, se establece un monto de recursos en el presupuesto general del Estado 2015 inferior a los que determinan los porcentajes incluidos en las diferentes leyes especiales para la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos, Aduana, CONANI, los ayuntamientos, la OAS, todos los porcentajes fijos quedan suspendidos mediante este artículo 21 de la ley. Para darle legalidad al incumplimiento de todo eso. Ahora, la ley tiene anexos. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, el artículo 5 del proyecto de ley, uno ve que en el artículo 5 me está diciendo que por ingresos corrientes hay un monto de 400 ingresos corrientes... Uy, se me fue. Aquí está. ¿Ah? Ingresos corrientes, 450 mil millones de pesos. Son los ingresos corrientes que va a tener el gobierno por impuestos, ¿no? Sin embargo, cuando uno va al anexo 1, en el anexo 1, por los ingresos por oficinas recaudadoras, aparecen 444 mil millones de pesos. ¿La diferencia de cuánto? De 5600 millones exactamente. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al anexo 1 que tiene la estimación de los ingresos por oficinas recaudadoras? ¿O al artículo 5? No, eso fue un error. ¿Dónde es el error? En el artículo 5. Porque el artículo 5 tenía que ser redactado sobre la base... Alimentado de lo que dicen... Alimentado por los detalles de los ingresos. Si tú le quitas 5 mil millones de pesos... Entonces ya... Entonces el déficit ya pasa a 80 mil millones de pesos. No a 74 mil 500. Eso es alto, sí. ¿No? Entonces, ese análisis a profundidad no se hace, ni en el Congreso, ni en el país. Pero tú fuiste asesor del Congreso hoy en esa materia y tú no lo enseñaste a hacer esas cosas o ser ríos. Oye, lo saben, el problema es que no se hace. Pero fíjate que el... Fíjate que hay tanta... Que junto a este proyecto de ley, el Presidente sometió, porque hay la autorización para emitir deuda, emisiones de bonos, por 110 mil 800 millones de pesos. Conjuntamente con este proyecto de ley, el Presidente sometió este otro proyecto de ley. Conjuntamente, el de la emisión de bonos. ¿Y qué dice este proyecto? Uno de los considerando. Que en el presupuesto general del Estado, para el ejercicio presupuestario del año 2015, se autorizó... Oigan, oigan, eh. Se autorizó la contratación de deuda pública por medio de la emisión de valores para ser colocado en el mercado del hogar como en el mercado internacional de capitales. Este considerando da como un hecho que el Congreso ya aprobó esto, pero ya el Senado está conociendo este proyecto de ley. Pero, pero... Le sometieron los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está diciendo eso? No. El Poder Ejecutivo le está diciendo al Congreso, miren, apruebenme su objeto de una vez. Sí. Con un agravante. O sea, no hay nada. Pero hay duda de que no va a ser así. No hay duda. No hay duda, pero... Entonces, ¿para qué discutimos esto? O sea, deberían guardar las apariencias, por lo menos, de respeto al mecanismo institucional. Pues no, suponte que el Congreso dice, no, pero un momento, en la discusión que nosotros tenemos podemos bajarle 10 mil millones de pesos a los gastos, ¿no? Y en lugar de buscar 110 mil, nada más necesitamos... Bueno, José, pero... Para eso no se ha contemplado. Nadie lo ha planteado. Bueno, el Congreso lo que va a aumentar los gastos, porque hay una serie de instituciones que le están reclamando que le ajusten... No, lo que habrá es un ajuste, como siempre. ¿Le quitarán por aquí a uno? La de la adenda, la adenda. El adendum, no... Eso es lo que siempre se estila. Ese populismo legislativo, pero no hay discusión y análisis a profundidad de los problemas. ¿Y la deuda cuánto, cómo... Bueno, lo del financiamiento para mí es algo terrible. Sí. Y digo que es algo terrible... Pues no es que anda realmente la deuda del Estado ahora mismo. Bueno, el problema es que hace falta consolidar... Ese otro asunto, que está poco... Hay deuda del INDRI, de... Mira, yo quiero presentarte una gráfica aquí de qué está pasando con el composición, con la composición del financiamiento que estamos teniendo en el país. En el año 2014, el corriente, para bonos globales se presupuestó un 35% del financiamiento. Para el próximo año, los bonos globales, es decir, los bonos soberanos, los que se colocan en los mercados internacionales, se estima que va a representar el 39%. ¿Ahora? Para el próximo año. Los bonos internos, este año un 18%. Para el 2015 van a representar el 24% del financiamiento. Acuerdo Petrocaribe, de 14 pasa a 18. Es decir, que con bonos y Petrocaribe, nosotros estamos financiando el 81% del presupuesto. Sin embargo, por los multilaterales, que son Banco Mundial y BID, de un 22% este año, para el año que viene se baja un 10%. Ahí se aplicaron la ejecución. Ahora, que no hay financiamiento disponible. No, que no hay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo atribuye, por ejemplo, los atrasos tan grandes este año en los recursos de los organismos internacionales? ¿A falta de contrapartidas del Estado Dominicano? Mira, la ejecutoria por parte de los organismos internacionales requiere mucha fiscalización y control. O a falta de transparencia, entonces. Transparencia, ¿no? Sujetarse a las metas fiscales. Cuando el Banco Mundial está diciendo el 48% del Producto Interno Bruto de la deuda es demasiado para la República Dominicana. Lo está reflejando en el poco apoyo presupuestario que le está dando. Porque bajar de un 22% de participación en el 2014 a un 10% de participación en el 2015, tiene que comenzar a preocupar, señores, que la composición para financiar la deuda, nosotros estamos utilizando más el mercado especulativo que el mercado transparente y fiscalizador de los organismos multilaterales. El 81%, el 39% y el 24% te da 63% es para el mercado especulativo y un alto componente ya con el mercado local. Se incluyen los llamados fondos buitres. Claro, los comienzan a buscar dónde ganarse un 7, un 8% rápido. Pero son mercados especulativos que pueden crear una situación difícil, futura para el país. Bueno, José, finalmente, entonces, ¿no te cansa de bregar con esos números y de poner todas esas deficiencias y al fin de cuentas, como que de año en año no cambia mucho la cosa del país? Mira, Juan Bolívar, uno se cansará cuando termine, ¿no? Porque realmente yo creo que cada día hay más personas preocupadas, hay cada día más personas que comienzan a interesarse por el problema del presupuesto, porque en definitiva los recursos. Yo lo que lamento es que los que generan más recursos, el sector privado, los empresarios, se vuelvan tan cómplices de todas estas violaciones y sigan queriendo mantener altos beneficios a costa de la explosión social que se producirá el día que ya no aguanta, ya no podamos colocar un bono más. Bueno, no habrá explosión social, pero sí va a haber una explosión, digamos, inflacionaria. Sí, y una devaluación de la moneda y la vamos a pagar todos otra vez, ya lo hemos pagado otras veces, y dirán que, bueno, una vez más y se nos pasará otra vez la factura. Pero nosotros confiamos en que haya un despertar, ¿no? Porque todas estas medidas, por eso yo digo que son populistas, se incrementa la protección social nada más en función del asistencialismo, no en función de un desarrollo de la gente, de la persona. Es decir, hace falta una visión de Estado, de Estado, no corporativo, no en función de mantener la estructura de poder. Porque de transferencias corrientes, que es una de las cosas que no quiere tocarse, son 167 mil millones de pesos que hay para el año que viene. Si tú quitas las transferencias que se le hacen a los ayuntamientos, alrededor de 17 mil millones de pesos y el subsidio eléctrico, todo lo demás son gastos para mantener las estructuras partidarias en los organismos autónomos y descentralizados y en las dependencias institucionales. Incluyendo muchas instituciones que enteritas ya no hacen nada. ¿Cómo tú vas a tener en el Ministerio de Economía y Planificación dos direcciones? La dirección de organismos bilaterales y la dirección de organismos multilaterales. Eso es una dirección de organismos internacionales con dos subcoordinadores. Uno de... Es decir, cambiarle... Fíjate que el gobierno no ha sido capaz de cumplir con la ley cuando ordena que junto a este proyecto de presupuesto tiene que ir la estructura y cantidad de cargo de cada institución. Mándale organigrama. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Bueno, José Rijo, muchas gracias a este experto en asuntos presupuestarios que siempre arroja muchísima luz. Alguna vez tendremos que hacerte caso y empezar a mejorar la estructura presupuestaria, la transparencia, que es el fin de cuentas, es lo fundamental, y sobre todo el gasto. Y fue todo el dinero que se invirtió para crear el sistema de administración financiera del Estado. Transparencia, planificación y presupuestaria. ¿Cuántas leyes fueron que incluyen el sistema de administración financiera? ¿Cuántas leyes? Unas 11 leyes. 11 leyes. De las cuales, ¿cuántas tú crees que se están cumpliendo? Ninguna. Ninguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, tengo el pechito. Damos la bienvenida al ingeniero José Oscar Orsini. Bosch. Presidente de Luz y Fuerza, empresa distribuidora de electricidad en Las Terrenas, en El Limón y Las Galeras. Todo tiene como sabor a mar, nada más mencionar esos nombres. Él está acompañado de Alejandra Denise Orsini, ingeniera industrial y gerente general de Luz y Fuerza. Ayer nos enteramos de que un fiscal ordenó la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza en Las Terrenas. Pero antes de entrar a ese hecho, vamos a enterarnos para compartir con el público de qué es Luz y Fuerza, desde cuándo opera, cuál es la importancia de ese servicio público. Bueno, muy buenos días. Gracias por tenernos aquí. La empresa Luz y Fuerza de Las Terrenas se funda en el año 1992. Fue fundada e ideada por el ingeniero José Oscar Orsini. A través de los últimos 22 años, hemos desarrollado, estamos dando servicio eléctrico a más de 10.000 usuarios en la comunidad de Las Terrenas, La Galera y El Limón. En los lugares más remotos, o sea, tenemos más de 350 kilómetros de línea de distribución. En la loma más terremota, en la casita más lejana, cuenta con energía eléctrica y un servicio de calidad y continua, que no es lo que normalmente se ve en el resto del país. ¿Cuántos apagones dan ustedes? No. ¿Por día? ¿Cuántas horas? No, ningún apagón, ni por día ni por hora. ¿Ni una hora de apagón? No. Los apagones que se ocasionan son por averías y son corregidos en menos de media hora. Y averías ocurren en cualquier parte, por cualquier situación que se pueda externa, una fuerza mayor. O sea, ¿se puede decir que en el año cuántos días de apagones puede tener una gente en el portal? ¿Un día o dos? en el año no pasan más de 24 horas de apagones. No pasan de 24 horas. No. ¿Por averías? Por averías, sí. ¿Y por corto periodo de tiempo? ¿No por financiamiento? Bueno, no. Hay periodos de mantenimiento programado de algunas líneas, podas, esas 300 y pico kilómetros de líneas que están entre el Cocotal, el segundo Cocotal más grande del mundo. Sí. Eso es completamente natural. Bueno, pero he escuchado que muchos hoteles, hay que recordar que son pequeños hoteles, de 10, algunos, de 10 habitaciones, 15, pero que la mayoría de ellos ni siquiera tienen plantas de emergencia. No. Las pocas plantas de emergencia que hay en los proyectos grandes, como son balcones, proyectos residenciales que se han hecho en los últimos años, son propiedades también de la generadora que nos da servicio. Y se le brinda el servicio 24 horas con penalidades de que si falta un minuto, se pagan 10 minutos de electricidad. Pero las plantas también son propiedad en su gran mayoría como... ¿De la compañía Luz y Fuerza? De la generadora eléctrica de Samaraque que le brinda energía a Luz y Fuerza de las terrenas. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, Ana Mustila. Hoy estamos aquí y un honor para nosotros estar con el periodista del año que no ha sido... que no es gratis. Gracias. Y por la reconocida Luz ya por la institucionalidad que Juan Bolívar y tú han mostrado en toda su carrera. Porque es... para nosotros era inconcebible que por una acción irregular fueran asaltadas una de las oficinas de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza tiene oficinas de la Galera en las terrenas en el Limón. ¿Y cuál fue la que... La oficina principal de las terrenas. Esa está en... En las terrenas. En las terrenas. La oficina principal. Principal. Donde laboran en esa oficina alrededor de 50 empleados donde están los departamentos administrativos los almacenes servicio al cliente. El viernes fue ocupada por una orden de fuerza pública basada en una sentencia del 2002. Pero que ustedes no le hicieron oposición. Sí, sí. Se llegó a un acuerdo de accionista. Y ese acuerdo de accionista era válido porque decía el domingo... Está regularizado ante la justicia. Está regularizado. El acuerdo está legalizado. Está legalizado. No es un acuerdo privado, sino legal... Privado pero legalizado. pero legalizado con todas las... Bueno, existía el acuerdo porque si había una sentencia del 2002 y en el 2014 es que vienen a algo que paraba eso, ¿verdad? Pero volvieron a confrontaciones con ese socio que mantiene un ciudadano francés que tiene el 17% de las acciones y él quiere que lo desinteresen pero que a su manera. embargó todas las cuentas bancarias, comenzó un procedimiento y él... ¿En base a la sentencia del 2002? Del 2002. ¿Pero ustedes le avisaron siquiera de que iba a haber ese embarque? No, no, no. Inclusive la orden del fiscal de Samaná fue la del 21 de agosto. Y eso... ¿Y ustedes no se habían enterado? No, no habíamos enterado de nada. ¿Y se ejecutó el viernes pasado? El viernes en la tarde ya cuando la empresa estaba cerrando ¿O sea un mes y medio después? Después. Sin un... Sin que el administrador judicial estuviera presente. Sin que hubiera un juez de paz que abriera las puertas porque ya la oficina estaba cerrando. ¿Y qué pasó? ¿Ellos abrieron ellos mismos? Bueno, el lunes por la mañana ellos pusieron ocho guachimanes de una compañía privada. No podíamos sacar materiales, hubo un accidente, rompieron un poste. El fiscalizador de la terrena tuvo diez horas tratando de sacar un poste eléctrico con quinientas personas sin energía eléctrica por doce horas que no sucede. Y el... el lunes por la mañana porque se le notificó al juez de paz el acuerdo y la irregularidad y él no fue a abrir las puertas. Rompieron todas las puertas con pata y cabra y están saqueando las oficinas y sacando todos los papeles y todas las cosas. Ahora, nosotros venimos aquí para dar una advertencia para que cosas así, señores, no sigan sucediendo en nuestro país. Yo estoy completamente confiado en que en el día de hoy ya esto se va a solucionar. ¿Y quién le está dando mantenimiento a los servicios de una compañía de electricidad? Nuestra brigada están trabajando en la calle. O sea, ustedes tienen control desde fuera. Sí. Ahora ellos también tienen unas brigadas hechas con empleados de otra empresa que hay en la zona de Progreso del Limón y con ex empleados de Luz y Fuerza, algunos de ellos que han sido suspendidos por doble, por faltas graves, manipulando también en las redes sin ningún control porque ahí hay trescientos y pico kilómetros de redes y para subir o bajar lo que nosotros le llamamos un cutá, un interruptor, hay que llamar a la generadora, mire, prepárese, que no, sin ningún tipo de... Ahí eso no se ha ido la luz, yo no entiendo cómo. De hecho, también hubo un incidente de cinco clientes que se quedaron sin servicio, fueron dos brigadas a atenderlo ayer y ahí estaban ya esperando el administrador judicial y le secuestró los carros y se llevaron a los cuatro brigaditos esposados para la policía. ¿Los brigaditas de ustedes? Nuestros, que estaban dando un servicio. ¿Y qué recurso legal tienen ustedes en marcha a esta altura del juego? Bueno, para los embargos y todo esto se han hecho ya dos referimientos, uno es hora a hora que está supuesto a fallarse hoy en la juez y además ya el Procurador General de la República está revisando el expediente para que se tome una decisión de parte de la Procuraduría también. Ya. O sea, ustedes confían que pueda rectificarse a Matarda hoy mismo. Hoy mismo. Nosotros creemos que sí. Y que el servicio de electricidad en las terrenas va a seguir siendo estable que la gente no va a ser perjudicada. Nuestros usuarios tienen que estar completamente confiados. ¿Cuántos hoteles le sirven a usted de energía en esa zona? Bueno, en total son algunos, son más de 11 mil usuarios. 11 mil usuarios que ustedes tienen como clientes. dentro de esos 11 mil usuarios en toda la zona debe haber entre 180, no tengo los datos fíos, pero 220 hoteles porque en Samaná lo que hay son muchos hoteles pequeños. Pequeñitos. O sea, unos 180, dice. Sí, yo creo que podría llegar a ellos. Y hay varios grandes. Y restaurantes y otros centros. Todo, ahí tiene todo, ahí nadie sabe lo que es un inversor o una planta eléctrica. Y ahí ellos tienen acceso a un servicio de la energía pública en esa zona. No, no, el único distribuidor que hay con seccionarios de electricidad. O sea, que ellos no tienen ninguna alternativa. Todos esos hoteles pequeños y centros y restaurantes. No, no, porque las líneas de distribución son propiedades con la compañía de luz. Ya, incluso el alumbrado público. Y el alumbrado público y hay una concesión. Bueno, ahí está puesto el problema. Hay que confiar en que en las próximas horas eso se resuelva. Ustedes no eluden responsabilidades legales y un juez la dictamina, ¿verdad? Ustedes se supongo que estarán abiertos, reconocen las jurisdicciones de la justicia. Lo que ustedes esperan es que no se actúe arbitrariamente por capricho de alguna institución que desconozca los procesos. no siga sucediendo porque se está haciendo costumbre en República Dominicana, principalmente en los pueblos. En Higüey lo hemos visto con hoteles en varias ocasiones. En Puerto Plata lo hemos visto, en Cabarete, ahora en Samará. Entonces, que independientemente de que proceda o no, es un servicio público que hay que tomar en consideración. de seguridad nacional de energía eléctrica y un fiscal cuando le llegue una petición que lo primero que tiene que hacer es llamar a conciliación, es decir, ¿qué es lo que está pasando? No lo llamaron ustedes para ver si había un acuerdo y qué pasaba con ese acuerdo. O sea, que todos los procedimientos han sido violentados. Bueno, muchas gracias al ingeniero José Oscar Orsini Bosch, presidente de Luz y Fuerza, la compañía, empresa distribuidora de electricidad en las terrenas Limón y Las Caleras y Alejandra Denise Orsini, quien es la ingeniera industrial y gerente general de Luz y Fuerza. Muchas gracias por haber venido a presentarnos esta situación y esperamos que se resuelva. Y gracias a ustedes por habernos venido. Bueno, nos complace dar la bienvenida al doctor Eduardo Sánchez Jorge, un joven de Santiago, graduado de medicina en la Universidad Católica Madre Maestra en Santiago y su especialidad de cirugía dermatológica aquí en el Instituto de Dermatología de Santo Domingo, un centro de mucho prestigio que formó allá por los años finales de los 60, principios 70, el doctor Humberto Bogar, que desapareció muy temprano. Yo tuve mucho contacto cuando era reportero con el instituto y hice varios trabajos sobre cuando comenzaba en los años 70. De manera que la conozco muy bien esa institución. Bueno, Eduardo, ¿dónde estás trabajando y qué es lo que hace un cirujano dermatológico? Es simplemente de eso que hacen ¿cómo se llama? Liposucciones y cuestiones de esas de... ¿cómo que le dicen eso ahora? ¿Cirujano plástico? ¿Cirujano plástico? Realmente no. Son dos cosas diferentes. Son muy diferentes. Estoy trabajando en el centro dermatológico test. El cirujano dermatólogo es un dermatólogo que ha hecho una subespecialidad en cirugía dermatológica. Valga la redundancia, lo que nosotros hacemos es que tenemos un entrenamiento quirúrgico y tenemos la habilidad de estipación de lesiones tumorales que afecten la piel. También podemos hacer procedimientos estéticos mínimamente invasivos como son la liposucción tumescente, la blefaroplastía, injerto de pelo. Hay muchos procesos, pero siempre y cuando solamente afecte la piel que no se necesite anestesia general del paciente. Que no pasen, no sean de profundidad, no pasen de la piel. Exactamente. Solamente que afecte la piel, tejido celular sucutano. Es un procedimiento que el cirujano dermatólogo tiende a realizar. Sí, pero ha mencionado una serie de nombres de procedimientos. ¿Podría descifrarlo? Ok, liposucción Lo más importante. Sí, la liposucción tumescente es como una lipoescultura tumescente. Es un tipo de anestesia local que se utiliza. Se utiliza para moldear algunas áreas. Recuerden que la liposucción no es algo para rebajar, sino para moldear o contornear algunas áreas del cuerpo. Y el tumescente porque es el tipo de anestesia que se utiliza. Generalmente los resultados son muy buenos con esa anestesia. No es anestesia general, o sea que las complicaciones de ese tipo de anestesia uno tiende a evitarla. La blefaroplastía que es lo otro que le mencioné, que es retirar el exceso de piel y de bolsa de los párpados que a medida que uno va envejeciendo se presentan también. O sea que y la estipación de lesiones tanto veninas como malinas a nivel de piel. Eso incluye la reducción del vientre, de la barriga de la gente. Más o menos. Más o menos. Preguntas, ustedes tienen muchos clientes que fallicen eso. La gente escude a buscar eso. Sí. O va donde los cirujanos de los otros... Mayormente va los cirujanos plásticos. Nosotros más nos dedicamos a lo que es... Al rostro. Exactamente. Nos dedicamos más a lo que es la prevención, evaluación y el tratamiento integral del rejuvenecimiento facial. Más o menos en eso que estamos enfocados. Como abunda el abuso en estos procedimientos, usted que es un profesional que está formado para esto, ¿qué diría? ¿Quiénes son las personas que de verdad demandan y necesitan un procedimiento así? Como sabemos la esperanza de vida de la población ha mejorado. O sea que tenemos una población que vive más años y a medida que la persona vive más años obviamente llega el envejecimiento que es un proceso biológico que va a afectar a todos los órganos. Pero mientras en otros órganos el envejecimiento permanece oculto en la piel es la primera que presenta los signos de envejecimiento. Por eso las estrategias nuevas de antienvejecimiento lo que se centran en la piel ya que una piel saludable, una piel juvenil tiene a dar una piel sana y juvenil tiende a dar una apariencia saludable. Realmente a partir de la segunda y la tercera década de la vida es que empiezan a notarse los signos y los cambios de envejecimiento. Son innumerables las manifestaciones que aparecen en la piel a medida que pasan los años. En la segunda o sea en los años 20 en los años 20 empiezan en 20 añero 30 añero empiezan a presentarse los primeros signos de envejecimiento. Pero uno no se lo ve a los muchachos de ahora esos signos. Lo que pasa es que lo primero que se ve son arrugas de movimiento o sea lo que ustedes pueden notar en mi frente yo subo la frente aparecen algunas arrugas esas son arrugas de movimiento luego esas arrugas se convierten en arrugas que son estáticas pero también luego viene la piel seca disminución del grosor de la piel disminución de la elasticidad y la luminosidad por disminución de lo que son las fibras elásticas y colágenas viene disminución también de la grasa en algunas áreas como sobre todo alrededor de los párpados y se acumulan en otras áreas como son la región de la papada también la cara tiende a caer por debilidad de lo que son los tejidos de sostén o sea que son muchas las modificaciones que sufren nuestros rostros a medida que pasan los años obviamente nosotros como dermatólogos como cirujanos dermatólogos no podemos detener el reloj biológico del envejecimiento normalmente vamos a envejecer pero si podemos tratar y revertir un poco los efectos de ese paso del tiempo bueno la internauta de hoy la que mandó el mensaje dice que no envejecemos el optimismo era muy grande yo lo dije o sea que ciertamente podemos combatir el envejecimiento anímicamente que es lo que yo creo que ella hace con ese mensaje ¿verdad? que ella reproduce pero de que nos envecemos o no envecemos obviamente si hay algo que se llama crono envejecimiento y foto envejecimiento crono envejecimiento esos son sus genes o sea cada persona va a envejecer de forma individual por el paso del tiempo y hay algo más que se llama foto envejecimiento que es por la acción de la luz y triaboleta es muy importante y es algo que yo quiero dejarle a la población de que hay medidas que uno puede utilizar para uno prevenir un poco los efectos cutáneos o deleterios del paso del tiempo y lo más importante es una adecuada protección solar el sol para dar ese dato el sol es el principal agente causal de que uno envejezca de forma prematura ¿cómo? sí señor el sol el sol la radiación ultravioleta es la principal y más en un país tropical como el nuestro donde el sol quema de verdad exactamente entonces ¿qué hay que hacer? lo primero es una adecuada protección solar y cuando digo adecuada protección solar es utilizar un filtro solar por lo menos con una protección solar de 30 y utilizarlo cada 2 o 3 horas sobre todo si se va a exponer al sol en las horas de mayor incidencia que son de las 10 a las 4 de la tarde eso es cuando se va sobre todo a las playas que van a estar mucho tiempo expuestos exactamente bueno los que trabajan los trabajadores al sol no tienen recursos para esa protección bueno eso también depende del fototipo o sea del color de la piel mientras más blanco es la persona obviamente que mayor protección solar necesita porque la gente de color tiene protección vamos a decir natural nosotros tenemos los prietos tenemos esa protección natural dime una cosa aquí hay mucha enfermedad de mucho cáncer de la piel en el país claro mucho es significativo la incidencia claro que sí en mi formación en el instituto dermatológico tuvimos la oportunidad de realizar más de 150 procedimientos de cáncer de piel en mi formación realmente la cantidad de lesiones precancerosas y cancerosas que aparecen en nuestra población son muchas ¿por qué? porque no hay una conciencia de la protección solar entonces son provocadas por el exceso de sol en ese caso es un cáncer por el exceso de sol exactamente y eso se tirpa adecuadamente o hay personas que puede eso degenera o puede causarle hasta la muerte esa es la ventaja de los cánceres de piel generalmente el más frecuente es el carcinoma vasocelular es un cáncer de crecimiento lento y generalmente es localizado no da metástasis o sea que con una buena estripación quirúrgica nosotros resolvemos el caso por suerte tenemos esa ventaja sí doctor ¿qué otras medidas? y se da con frecuencia escúchame esa estripación aquí digamos ¿hay gente que acude o la gente no le hace caso a ese tipo de enfermedades? hay personas que acuden claro obviamente y tenemos un equipo entrenado aquí calificado en este país de cirujanos dermatólogos que pueden resolver ese tipo de patología ¿cuántos casos de operaciones de esos se dan en el país en 30 días? en 30 días en el instituto dermatológico que es donde más se opera pueden operarse 5 casos diarios 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 o sea que es bastante frecuente sí sí nos le iba a preguntar ¿qué otras medidas preventivas en una sociedad que se vive como un ídolo la eterna juventud ¿qué otras medidas se pueden tomar aparte de un protector solar? bueno siempre es bueno tener pendiente que hay algunos cambios en el estilo de vida que van a ayudar también en el envejecimiento como es una adecuada nutrición hacer ejercicio de forma regular dormir y descansar también de forma adecuada por lo menos 8 horas diarias tratar de manejar el estrés o sea que el que no duerme 8 horas diarias se pone tiende a envejecer más rápido ah pero yo voy a tener que corregir eso tengo muchos años durmiendo menos de 8 todo el día y otro hábito tóxico muy importante es el fumar también fumar eso también envejece envejece afecta la piel sí señor bueno y entre los procedimientos innovadores las nuevas tecnologías ¿qué tienen ustedes? hemos visto por ejemplo personas que con los años se le va formando un como un pliegue que casi que impide la visión o sea que en esos casos no es por un tema estético sino casi por visibilidad para mejorar la vista ¿qué nosotros podemos ofrecer? mire en el pasado es muy importante que sepan esto en el pasado el rejuvenecimiento facial se trataba con técnicas invasivas prácticamente todas casi quirúrgicas en la actualidad la nueva forma de cómo uno abordar el envejecimiento facial es a través de procedimientos mínimamente invasivos o sea combinaciones de ellos como son el uso de tecnología láser el uso de procedimientos dermocosméticos también el uso de cirugía mínimamente invasiva en el caso que usted me menciona el uso de una blefaroplastía superior o sea eso con anestesia local y retirar el excedente de piel todo eso siempre anuado con el tratamiento médico adecuado dependiendo del tipo de piel del paciente y el paciente generalmente tiene buenos resultados tanto a corto a largo plazo ya los procedimientos actualmente son todos prácticamente mínimamente invasivos y siempre dan mejores resultados que ser más agresivo bueno pues hay que agradecerle muchísimo a este joven cirujano dermatológico que viniera a darnos estas orientaciones sobre cómo enfrentar los problemas dermatológicos particularmente en lo más visible ¿verdad? en el rostro de la gente el rejuvenecimiento de la piel y el cuidado de la piel muchas gracias Eduardo Sánchez Jorge doctor en medicina cirujano dermatológico gracias a usted por la invitación gracias